bien arrancamos con el capítulo número 7 en este capítulo vamos a utilizar filtros también para encontrar un smartphone que nosotros queremos comprar en ebay bien para este capítulo les recomiendo ver el anterior para que vayan teniendo una idea de cómo se hace así que para el día de hoy tenemos el celular un celular un smartphone primero es que la palabra más descriptiva de un celular es un smartphone que es un teléfono inteligente entonces vamos a poner smartphone smartphone y tenemos que elegir la marca o el modelo que queremos yo voy a coger un samsung galaxy s8 voy a buscar y ebay automáticamente como en el vídeo anterior nos dirija a la categoría de cellphones y smartphones si lo que estamos buscando es un cover podemos irnos a la parte de cell phone accesorios por ejemplo elegir esta categoría y todo lo que va a salir aquí son accesorios pero como en esta ocasión lo que estamos buscando es un celular vamos aquí cell phone accesorios y vamos a darle a cell phones en smartphones bien cosas importantes que hay que saber antes de comprar un teléfono antes de comprar un teléfono es bueno saber si va a funcionar en el país donde estamos es bueno saber si está o no está desbloqueado y es bueno saber si funciona o no funciona y si las condiciones del teléfono son las condiciones adecuadas entonces vamos a ir a parte de los filtros y vamos a elegir aquí donde dice ver todo podemos ver todas las compañías en eeuu para las cuales hay opciones de ese teléfono aquí en la página de ebay bien para la república dominicana es bueno de nosotros elijamos desbloqueado y en el mismo filtro donde dimos desbloqueado podemos elegir desbloqueado y podemos elegir verizer que son teléfonos que vienen desbloqueado de fábrica del fabricante bien entonces a los de AT&T se desbloquean algunos de sprint también pero esto es un ejemplo usted ya investiga y elige el que más se comprende vamos a elegir estos dos para hacer el filtro vamos a especificar si queremos el s8 el s8 plus el color no nos importa la pantalla no nos importa porque se filtra automáticamente con el modelo que ya yo elegí y quiero que sea vamos a poner quiero que sea usado y que sea compra inmediata también porque quiero comprarlo inmediatamente bien aquí entonces podemos empezar a ver cuáles son las opciones que se nos presenta aquí en el filtro vamos a iniciar igual que siempre desde el precio y el envío más bajo hasta hasta el precio del envío más alto o sea de orden de manera ascendente del más bajo al más alto bien entonces para ver un ejemplo aquí vemos y nos podría confundir porque está en la categoría incorrecta es simplemente una caja ahí dice caja vacía claramente dice caja vacía y cuesta 17 dólares y está bien aquí tenemos un samsung s8 con la pantalla rota lo indica ahí 325 puede ser un precio muy bajo pero tiene la pantalla rota no nos interesa tenemos otra que con la pantalla rota tenemos uno que es un está lo pusieron recientemente en ebay new listing y fue pre usado es un teléfono usado vamos a entrar aquí para ver la descripción así también aprendemos a ver un poco la descripción aquí en la página de compra se puede ver que el teléfono está en subasta empezando por 200 euros 200 dólares perdón y que si lo quiere comprar inmediatamente solamente tiene que pagar 375 dándole a comprar en otro vídeo les voy a enseñar cómo hacer subastas y cómo ganar las subastas en los mejores momentos aquí vemos el teléfono a ver si nos conviene ya vemos que está roto ya ese teléfono no nos conviene que no lo queremos roto aquí vemos que es uno en 400 dólares pre usado o usado obviamente está dice que está abierto en su caja original en la caja de venta la caja de reventa excelente condición está limpio está aprobado y el vendedor dice que asegura mejor calidad el mejor precio bien aquí vemos la descripción del teléfono en esta parte podemos ver la descripción del teléfono samsung single sim bien condición comética excelente y ahí vemos una descripción de lo que nos están vendiendo ese teléfono vamos a ver las fotos bueno una foto stock ese es alguien como yo sé si me conviene o no me conviene elegir ese teléfono inmediatamente yo veo aquí las evaluaciones que tiene el vendedor y si no nos conviene desde su punto de vista 94.8 es un mal score entonces no lo compra para mí ese score va a ser bueno o malo dependiendo de las personas que hayan comprado ese teléfono a ese mismo vendedor y las evaluaciones que hayan dado lo que les quiero decir es que si alguien compró ese teléfono ese vendedor y tuvo una buena experiencia yo le compro el teléfono también aunque tenga en la evaluación de 94.8 ahora si la evaluación es de 94.8 y las personas que han comprado ese teléfono han tenido mala experiencia con ese artículo en específico entonces ahí yo decido no comprarlo bien entonces ya con esta pequeña explicación sabemos cómo elegir un teléfono o cómo encontrar un teléfono que nosotros queramos comprar a través de internet ya para el tercer ejemplo para este vídeo que sería ya el capítulo 8 capítulo 8 sí les voy a enseñar cómo filtrar pero para comprar un televisor así que manténgase suscritos al canal comparte el vídeo si les gustó y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!